Valencia en sus tradicionales fiestas falleras de San José nos brinda excelente oportunidad para recoger la gracia y la magia de un pueblo colorista que hace verdadero culto del lujo exaltador de la policromía. En los desfiles al son de las alegres músicas, las barrocas y vistosas indumentarias en las que resplandece también el amor a lo tradicional sin olvidar tampoco los rostros de las bellas mujeres. Las fallas parecen creadas expresamente para este halago de los ojos que el color significa. Se advierte en todo su minucioso detalle la intención que preside estos populares retablos donde la gracia y la ironía levantinas dejan su impronta característica. A la vida que cobran los argumentos de carácter satírico que en cada falla se desarrollan ayuda eficazmente el perfil grotesco de los minots, la expresión que sabe dar a los rostros el arte de los modeladores. Valencia es un pueblo de innata aptitud para el desarrollo de las artes plásticas y las fallas lo demuestran cumplidamente. como es sabido, los temas de las fallas se apoyan en una gran variedad de motivos los asuntos locales y los de palpitante actualidad quedan sometidos a la gran prueba del sarcasmo burla burlando, los falleros realizan una sana y aguda crítica del mundo entorno así llega la noche del fuego los cohetes ascienden en el aire y prologan el gran espectáculo de la cremada los efímeros monumentos van siendo consumidos por las llamas todo arde y se deshace en la medianoche del 19 de marzo para volver a levantarse al año siguiente como una demostración y un símbolo del esfuerzo tenaz y del ánimo creador del pueblo valenciano el ánimo creador del pueblo valenciano